Las fuertes subidas del mes de enero en Telefónica se han frenado justo en las inmediaciones de los máximos del pasado año que presentan los 13,43 euros. El valor intenta consolidar niveles en estos precios para continuar con su escalada alcista. Para ello deberíamos ver un cierre por encima de los 13,43 euros. Esto sería una demostración de fuerza importante que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 14,60, máximos de 2010. Aunque el valor podría continuar ganando posiciones, no perderemos de vista el soporte de los 12,80, mínimos del pasado lunes. Un cierre por debajo de este nivel de demanda nos confirmaría una toma de beneficios tras las últimas subidas que bien podría llevar a la cotización de nuestro valor director hasta el nivel de los 12,37 euros. Primer nivel de soporte y precios en donde se encuentra más o menos el promedio móvil de las 200 sesiones.